Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, qué bueno para bailar Mira, mulata Ay, qué rico para cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piropa Ay, qué sabroso para bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Gracias por ver el video.